Y que fue, y si pena, con la gallata, pa' hacerte, y que fue, y si pena, con la gallata, pa' hacerte, y que fue, y si pena, con la gallata, pa' hacerte, y que fue, y si pena, con la gallata, pa' hacerte, y que fue, y si pena, con la gallata, pa' hacerte, y que fue, y si pena, con la gallata, pa' hacerte, y que fue, y si pena, con la gallata, pa' hacerte, y que fue, y si pena, con la gallata, pa' hacerte, y que fue, y si pena, con la gallata, pa' hacerte, y que fue, y si pena, con la gallata, pa' hacerte, y que fue, y si pena, con la gallata, pa' hacerte, y que fue, y si pena, con la gallata, pa' hacerte, y que fue, y si pena Música Música Música